de la mañana con veintiséis minutos, qué gusto poder saludarlos esta mañana fresca, nublada, agradable por este frente frío número cuatro que vías anteriores le había comentado que iba a estar afectando esta parte de la zona sur de Tamaulipas, excelente martes, continuamos con la información, las condiciones actuales para esa parte de la república mexicana, amaneciendo con la temperatura de los veintitrés grados centígrados en el transcurso del día de hoy por la tarde, alcanzaremos la temperatura como máxima de los veintiocho grados centígrados. Este frente frío ya se encuentra afectando la república mexicana, principalmente sobre el norte, el noreste, así como también se desplaza al oriente de la república mexicana, va a generar inestabilidades, algunos pequeños chubascos y genera el evento norte, ya se encuentra ubicado sobre el sureste del país, It's My Golfo de Tehuantepec, este evento de norte que va a generar rachas de los setenta a ochenta kilómetros por hora. Tenemos bajo potencial de lluvias para estas próximas horas, solamente esa masa de aire polar es lo que está generando este ligero descenso de temperatura para estos próximos días. El punto de rocío amaneciendo con trece grados centígrados y la humedad relativa con un cincuenta y un por ciento. La presión atmosférica amanece elevada por este cambio climático, por este frente frío número cuatro, amanece la presión atmosférica con mil diecinueve milibares. Recuerde que la presión atmosférica para esa parte de la república normalmente son los mil doce a mil trece milibares para que vaya tomando sus debidas precauciones. Si usted llega a padecer algún síntoma de vómitos, náuseas, mareo, dolor de cabeza, dolor de pecho, no dude en acudir con un médico y recuerde, evite automedicarse. El viento actualmente amanece del norte al noroeste a veintinueve kilómetros por hora y la visibilidad a más de diez kilómetros. Estas son las condiciones actuales, vamos a ver cómo amanece el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas, condiciones frescas en la mayor parte del estado. Para Nuevo Laredo, marcando de las mínimas para el día de hoy, esta mañana de los diecisiete grados centígrados, Reynosa amaneciendo con los veintiún grados. El día de hoy, como le comento, mañanas frescas, pero para el día de hoy por la noche va a disminuir, va a disminuir más la temperatura. El día de hoy, martes, en esta parte del territorio nacional, tendremos la mínima de los dieciocho grados centígrados. Para Matamoros, amaneciendo con los diecinueve grados centígrados. Ciudad Victoria, la capital del estado, marcando los veintiún grados centígrados. El día de ayer se registraron inestabilidades en esta parte del noreste, ya que con este cambio climático, con este frente frío que se que llegó el día de ayer por la noche, estuvo generando precipitaciones para algunas partes del estado, Matamoros, al igual que para Ciudad Victoria, aquí en la zona surreta maulipas, se registraron algunos, algunos chubascos en el transcurso de el día de ayer por la noche. Soto la Marina amaneciendo igualmente con veintiún grados centígrados, aquí en Tampico, Madero y Altamira amaneciendo con la temperatura de los veintitrés grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana, tenemos bajo potencial de lluvias, este martes, un martes nublado, fresco, ya tenemos ese cambio climático, el día de ayer temperaturas calurosas, pero ya el día de hoy una mañana fresca, muy agradable, tenemos la máxima de los veintisiete a veintiocho grados centígrados, en la mañana se registran las primeras horas del día, las temperaturas más agradables, pero ya por la noche ya refresca algo, algo de, de, vamos a tener ese ligero censo de temperatura, la mínima de los diecisiete grados centígrados para el día de mañana, miércoles, un cielo soleado, máxima de los veintiocho, mínima de los dieciocho grados centígrados, no tenemos potencial de precipitaciones para el día miércoles, donde sí tenemos las temperaturas más frescas que se registran en el día de hoy, principalmente de los cero a los cinco grados centígrados, son en Chihuahua y en Durango, son las temperaturas más frescas que se registran en zonas serranas, en esa parte de los estados, tenemos igualmente en el estado de México temperaturas frescas, agradables, muy frías, son las que se registran el día de hoy, esta mañana, de los cinco grados centígrados. En la mayor parte de la República Mexicana tenemos este frente frío número cuatro, pero en el occidente del país está generando el ingreso de humedad proveniendo del océano pacífico, que está generando algunas inestabilidades, principalmente para el estado de Nayarit. Esta información la completaremos en la segunda parte del pronóstico del tiempo, para el día jueves un cielo soleado, pero con temperaturas agradables, la máxima de los veintinueve, mínima de los veintiuno. En la mañana, temperaturas frescas, a mediodía incrementa la temperatura para el día jueves de los casi treinta grados centígrados, para el día viernes, cielo parcialmente nublado, alcanzando la máxima de los veintiocho, mínima de los veintidós grados centígrados. En un momento más completaremos la segunda parte del pronóstico del tiempo. Recuerde, esta mañana la temperatura actual de los veintitrés a veinticuatro grados centígrados. Vamos a tener la máxima para el día de hoy de los veintisiete a veintiocho y el día de hoy por la noche disminuye la temperatura a los diecisiete a dieciocho grados centígrados. Esto es Noticieros Canal 26. Regresamos con más información, no le cambien. Nueve de la mañana con trece minutos. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo. Vamos a conocer las condiciones, qué sistemas importantes tenemos para el día de hoy. En el territorio nacional, la temperatura actual marcando el termómetro en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, de los veintitrés a veinticuatro grados centígrados. La presión atmosférica, recuerde, amanece elevada con este cambio climático, lo que se refleja, esa presión atmosférica amaneciendo con mil diecinueve milibares. Recuerde que los rangos son mil doce a mil trece. Vamos a ver, el día de hoy tenemos el frente frío, ya se encuentra afectando el territorio mexicano, ya afectó el día de hoy por la noche la zona sur de Tamaulipas. Este frente frío número cuatro recorrerá el sur del litoral del Golfo de México. Esto va a generar inestabilidades, principalmente para el oriente, el sureste de la república, generando al igual que para estas próximas horas se aproxima para la península de Yucatán, generando inestabilidades, algunas rachas de viento fuerte, el oleaje incrementa para el Golfo de México, para el estado de Tamaulipas, tendremos rachas de viento de los setenta a ochenta kilómetros por hora y el oleaje algo elevado de dos a tres metros de altura para el estado de Tamaulipas y para el estado de Tabasco. Para esta parte del estado de Veracruz, tendremos rachas de viento de los cien a ciento veinte kilómetros por hora, ya que este frente frío se está desplazando a esta hora del día, afectando las rachas de viento, la masa de aire fresco, estará generando esas rachas de viento algo fuertes, al igual que se mantendrá el oleaje muy elevado de dos a tres metros de altura, principalmente para esta parte del estado de Veracruz. Es lo que está pasando en esta región del oriente, son las inestabilidades más fuertes que se registran para el día de hoy. Tenemos el ingreso de humedad provenido del Océano Pacífico, que le va a dar potencial a algunas inestabilidades para esa parte de la República Mexicana. La masa de aire polar va a generar el descenso de temperatura, afectando los estados del norte, del noreste de la República Mexicana, al igual que también para el oriente y centro del territorio nacional. En zonas matutinas, para esa parte tendremos en el Valle de México temperaturas frescas, muy 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 frescas, se registran el día de hoy a esta hora del día, al igual que para los estados de Durango y en Chihuahua, temperaturas de los cero grados a cinco grados centígrados esta mañana de martes. Tenemos el evento de norte, se desplazará sobre esta parte del Istmo y Golfo de Tehuantepec. Posteriormente, el día de hoy por la noche, este frente frío estará afectando la península de Yucatán, generando evento norte, al igual que incrementa el oleaje para esta parte del país. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tenemos esta mañana, una mañana fresca, agradable, tenemos una temperatura templada en el transcurso del día de hoy, pero eso es para las cosas del litoral del Golfo de México, en donde sí tendremos temperaturas frescas, es para la mayor parte de los demás estados que están viendo afectados por este frente frío, la masa de aire mantendrá temperaturas frescas en el transcurso del día de hoy y para estos próximos días. Inestabilidades estarán viendo reflejadas, afectadas por el ingreso de humedad proveniendo del océano Pacífico, va a generar algunas inestabilidades para Jalisco, para Colima, Michoacán, así como también para Guerrero, las lluvias más intensas que se registran el día de hoy, martes, principalmente para Guerrero, alguna parte de Oaxaca, para Veracruz, al igual que para Tabasco y para Chiapas. Las temperaturas más fuertes que se registran, ya la acabo de comentar hace un momento, en zonas matutinas, en zonas altas del Valle de México, así como también en el oriente del país. Tenemos inestabilidades, algunas lluvias, se verán viendo afectadas el estado de Veracruz, aquí en el Golfo de México, para Tabasco se aproxima este frente frío, se estará desplazando el día de hoy por la noche hasta la península de Yucatán. Igual permanece el evento norte, en esta parte del litoral del Golfo de México se estará desplazando sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Estas condiciones se van a mantener para el día de mañana, al igual que para el día jueves, temperaturas en la mañana agradables, templadas, y el día de hoy por la noche tenemos la temperatura más fresca, registrándose de los 17 a 18 grados centígrados. Vamos a ver lo que está pasando esta mañana, el día de hoy, en esta región del Golfo de México. Tenemos temperaturas frescas, como le acabo de comentar, principalmente en las costas, en zonas serranas tendremos algún banco de niebla, se registran para estas primeras horas del día. Para el día de hoy, por el día, incrementa las lluvias para el estado de Veracruz, para Tabasco, ya que se está desplazando esta masa de aire, el frente frío, tienen el ingreso de humedad proveniendo del Golfo de México, que va a generar ese potencial de lluvias, principalmente afectando lluvias intensas para el estado de Veracruz, para Tabasco, al igual que para el estado de Tamaulipas, algunas pequeñas inestabilidades, algunos chubascos, para el día de hoy. Martes, un ambiente templado tendremos en las costas y para el resto del país tendremos temperaturas frescas. Es lo que está pasando en esta región del Golfo de México, incrementa el oleaje para el estado de Tamaulipas y para Tabasco, el oleaje de 2 a 3 metros de alturas, rachas de los 70 a 80 kilómetros por hora, al igual que para el estado de Veracruz, incrementa más el oleaje de 3 a 5 metros y rachas de viento muy fuertes, de 100 a 120 kilómetros por hora. El día de hoy este frente frío se desplazará sobre la península Yucatán, igual, el evento norte permanece, rachas de viento algo fuertes, esperando los cambios climáticos para estas próximas horas para el sureste del país. Vamos a ver el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana aquí en la zona sur de Tamaulipas. El día de hoy martes, muy bajo potencial de lluvias, con un cielo mayormente nublado, la máxima de los 27, mínima de los 17 grados centígrados, para el día de mañana, miércoles, cielo soleado, máxima de los 28, mínima de los 18 grados centígrados. Las mañanas, temperaturas agradables en el transcurso de mediodía y de la tarde, temperaturas más calurositas, más bochornosas, pero permanecen las temperaturas frescas en las mañanas y en las noches. Para el día jueves, cielo soleado, máxima de los 29, mínima de los 21 grados centígrados, para el día viernes, cielo parcialmente nublado, máxima de los 28, mínima de los 22 grados centígrados. Este es el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana, permanecen las temperaturas frescas y agradables. El día de hoy martes tendremos la mínima por la noche de los 17 a 18 grados centígrados. Vamos a ver la información solar para el día de martes, tendremos el ocaso a las 7 de la noche con 20 minutos y para el día de mañana, miércoles, tendremos el orto 7 de la mañana con 22 minutos y el ocaso a las 7 de la noche con 19 minutos. Recuerde que la presión atmosférica al momento con 1019 milibares, la presión atmosférica normalmente son los 1012 a 1013 para que vaya contemplando esta información importante. Si usted llega a padecer algún síntoma de vómitos, náuseas, mareo, dolor de cabeza, dolor de pecho, no dude en acudir con un médico y recuerde, evite automedicarse a esta hora del día, tendremos la temperatura actual de los 24 a 25 grados centígrados, esperando la máxima de los 27 grados. Por mi parte esta mañana ha sido todo, que gusto poder saludarlo, que tenga un excelente mañana de martes. Nos vemos con más información en el noticiero Vespertino, esto es Noticieros Canal 26, regresamos.